Comenzamos con más información porque la Fiscalía el día de ayer entregó lo que serían los restos de una mujer que había sido reclutada por las extintas FARC. Este hecho se habrá presentado en el año 1998, cuando al parecer la víctima era una menor de edad. El material de prueba da cuenta de que la menor habría muerto a los 12 años en la Uribe Meta y según esta investigación del grupo de búsqueda y de identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación, pues realizó esta diligencia judicial de entrega digna de los restos de esta mujer que en 1998 había sido reclutada ilícitamente en el municipio de Miraflores Guaviare por el Frente Primero de las Extintas FARC. Al parecer, pues había sido reclutada cuando tenía 14 años. En el curso de la investigación estableció que murió en el año 2010, es decir, 12 años después de haber sido reclutada. En el 2016, el grupo de búsqueda realizó la exhumación en el cementerio de La Macarena en desarrollo de este procedimiento especial de cementerios implementado por la Dirección de Justicia Transicional desde el año 2010. Un año después del hallazgo, la mamá de la persona reclutada participó en una jornada de atención a las víctimas en San José del Guaviare. Allí tomaron una muestra biológica de referencia, la cual fue procesada para el ingreso de banco de perfiles genéticos de personas desaparecidas y los resultados arrojaron la coincidencia plena de los perfiles genéticos con los restos exhumados en el municipio de La Macarena. Con esta conclusión científica, pues los restos de la mujer fueron entregados a sus familiares en atención a sus necesidades y creencias religiosas en una ceremonia cumplida aquí en San José del Guaviare. Quedan esas imágenes que ustedes estaban viendo. Vamos a escuchar las declaraciones que hace el Director Nacional de Justicia Transicional, Salomón Ustberg Rueda. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUBE, de la Dirección de Justicia Transicional, realizó entrega digna de los restos de una mujer que, en 1998, fue reclutada en Miraflores, Guaviare, por el Frente Primero de las Extintas FARC. Esta mujer, al parecer, fue vinculada ilegalmente por el Grupo Armado cuando tenía 14 años. En el curso de la investigación se estableció que murió en 2010 en la Uribe, Meta. En el cementerio de La Macarena, en 2016, el GRUBE realizó la exhumación en desarrollo del procedimiento especial de cementerios implementado por la Dirección de Justicia Transicional desde el año 2010. En 2017, la madre de la joven reclutada participó en una jornada interinstitucional de atención a víctimas en San José del Guaviare, donde le tomaron una muestra biológica de referencia. Los resultados arrojaron coincidencia plena con los perfiles genéticos de los restos exhumados en La Macarena. Con esta conclusión científica, los restos de la mujer fueron entregados a sus familiares en atención a las necesidades y creencias religiosas en ceremonia cumplida en San José del Guaviare. En los dos últimos años, la Fiscalía General de la Nación ha exhumado 1.209 víctimas de desaparición forzada y ha entregado dignamente a sus familiares 559. En este periodo, se han realizado 61 jornadas de atención a víctimas en diferentes ciudades y municipios del país con 7.617 personas atendidas. La Fiscalía General de la Nación habla... Ahí está entonces el Director Nacional de Justicia Transicional, pues hablando de este caso que se da, un reclutamiento de una menor cuando apenas tenía 14 años en Miraflores, eso ocurrió en el año 1998 y 12 años después, según la investigación, pues establecen que la mujer murió en la Uribe Meta. En ese momento hace parte de la búsqueda y en ese grupo de búsquedas pues logran por fin encontrar y darle respuesta a esa mamá y a esa familia que ha estado por tantos años preguntándose qué pasó con su familiar. 7.617 personas atendidas.